Has hecho un recorrido por la exposición, ¿qué te ha parecido? Un recorrido rápido, estoy muy asustado, de verdad, sinceramente. Pues no sé, yo pensaba que había hecho varias películas de baile, pero no tanto material. Yo creo que esta mujer, Ana, ha recogido de las catacumbas de mi casa todo un material y alguna parte de ese material ni siquiera lo recordaba yo, o sea que realmente es una exposición preciosa, ¿no? Preciosa, vamos, no sé si me la merezco yo, pero vamos, estoy encantado con la exposición. Porque en esta exposición hay mucho material de Saura, de toda su vida, ligado a las películas, a la danza, ¿cuál es la relación que tiene? Pues yo creo que me viene desde muy joven, la relación con la danza, desde muy joven. Pero sobre todo cuando se reafirma esa afición, es en los festivales de fotografía que yo hice de música y danza de Granada y Santander, donde me nombraron fotógrafo oficial, ¿verdad? Y para mí fue una especie de cosa maravillosa, ¿verdad? De repente ser el fotógrafo oficial de un festival de música y danza, cuando mi madre era pianista, ¿no? Y yo sabía bastante de música, ¿no? Pero de danza, la verdad es que no estaba muy preparado. Pero ahí aprendí el esfuerzo que supone el bailar, ¿no? O sea que parece una cosa tan fácil, ¿no? Ves estas chicas tan etéreas, ¿no? Cuando el ballet clásico, ¿no? Con el tutu, que parece que no hacen ningún esfuerzo. Y las horas y horas y horas que hace falta para eso, o para bailar flamenco, ¿verdad? O sea, eso es una cosa que he aprendido yo también con Antonio Gades, ¿no? El esfuerzo gigantesco que supone el bailar y el estar en forma, ¿no? O sea, el estar en forma y el seguir un ritmo adecuado, yo no sé, que no es nada fácil, ¿eh? En la exposición hay mucho dibujo, guiones, fotos, imágenes, todo es material suyo. Le gusta mucho dibujar, le gusta, ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Tiene mucho material. Sí, bueno, yo sigo haciendo fotografías todos los días, ¿eh? Hago algo, siempre. Lo que pasa es que ahora estoy encerrado durante casi un año y pico en mi casa, prácticamente encerrado, he salido muy poquito. Y entonces, claro, yo ya, los temas de mi casa están agotados. Pero, en fin, estoy deseando ya, ahora que tengo ya la segunda vacunación, ¿verdad? Y a ver si puedo salir un poco por ahí para viajar un poquito, ¿no? Ayer estuve en Zaragoza porque era el 275 aniversario de Goya y había una exposición ahí de Goya y una cosa muy interesante y un proyecto que voy a hacer ahí en Aragón, ¿no? Que voy a hacer una especie de reproducción del cuadro del 3 de mayo, ¿verdad? Con actores y todo eso, una cosa muy interesante. Que he dicho que sí, que voy a hacerla porque, además, como soy aragonés yo, no tengo más remedio que decir que sí. Pero, aparte de eso, es que me apetece mucho hacerlo también, ¿no? Y entonces, pues bueno, estuve ayer en Zaragoza y para mí era como ir a África. Porque, tú fíjate, Zaragoza fue un de todos. En realidad, es el pueblecito donde nació Goya, ¿no? Fue un de todos. ¿Qué le diría a la gente que no es así muy amante de la danza? ¿Qué va a haber en esta exposición para que se animen a venir a verla? Pero yo creo que no hay nadie que no sea amante de la danza, ¿eh? De cualquier forma. Quiero decirte que yo soy partidario tanto del flamenco como del ragatón. A mí es que me parece que todo depende de quién lo haga y quién lo baile, ¿no? Pero puede ser una maravilla, ¿no? O sea, que yo creo que es un mundo tan amplio, tan extenso, que yo creo que no hay nadie que esté en contra de la danza. Todo el mundo ha bailado en algún momento, ¿no? O sea, que lo que pasa es que en el flamenco hay danzas muy especializadas. Por ejemplo, el ballet clásico no te digo nada. Eso es mucho más complicado todavía, ¿no? Porque es contra la natura. Porque el flamenco es a favor de la natura, pero la danza clásica es contra la natura, claro. Hace falta unos pies especiales, ¿verdad? Una forma de bailar el fin, tú sabes, ¿no? Total, que yo creo que todo el mundo tiene dentro de su forma de ser un ritmo, ¿no? Será bueno, será malo, pero tiene un ritmo, ¿no? Y en algún momento baila en su casa o en una discoteca o donde sea, pero todo el mundo baila, no sé. Bueno, pues ya está.